Música Estamos aquí en el campeonato ATP VTR 2012 en Viña del Mar y como equipo de Medicina Deportiva UC estamos a cargo de toda el área de cobertura médica de este evento. Ha sido un evento increíble, tenemos participantes de todas partes del mundo y tenemos por supuesto la participación de Fernando González, de Nicolás Mazú, de Paul Capdeville. Entonces estamos muy emocionados con este campeonato. Respecto al área médica, estamos cubriendo no solo la atención médica de los deportistas sino que también de todo el público y espectadores. Lo que nos ha dado más trabajo, sin lugar a dudas, son los mismos tenistas ya que la gran mayoría de ellos, previo al campeonato, necesitan los últimos chequeos médicos para evaluar lesiones que traen consigo producto de la sobrecarga de otros campeonatos. Respecto a las lesiones en los tenistas, hay que distinguir que hay mucha diferencia entre las lesiones de los tenistas profesionales y los tenistas amateur. En el caso de estos tenistas profesionales que estamos viendo, como les decía, hay lesiones por sobrecarga que ellos traen de otros campeonatos o entrenamientos que son muy duros. Y generalmente son lesiones que sobrecargan tendones, como tendinitis crónicas, por ejemplo, o incluso en algunos casos se pueden sobrecargar los huesos y producir fracturas por estrés. A diferencia de ellos, en el grupo de los tenistas amateur, las lesiones son más bien agudas y eso significa que producto de una falta de un entrenamiento adecuado, muchas veces se producen lesiones musculares agudas, por ejemplo, contracturas musculares, desgarros musculares o producto del mal fortalecimiento muscular o el mal control muscular, se pueden producir heguinces agudos y son las lesiones más frecuentes que vemos en los tenistas amateur.